Bueno, no sé qué hago acá todavía. Con la cantidad de emociones que se recorrieron hoy, estoy como un poco... Acabo de desarrollar dos amigos invisibles que están acá conmigo, a los cuales le voy a echar la culpa si tú sales mal. Hubo muchísimas emociones que nos hicieron a muchos llorar, espero que no lloren por mí, que la emoción no la genere yo. Vamos a hablar de un tema que es el Internet de las Cosas. ¿Qué es esto de Internet de las Cosas? Básicamente voy a empezar por una definición, aunque a muchos les moleste el academicismo, que es el Internet de las Cosas está en una automatización con un grado de conciencia e inteligencia. Esa es la introducción básica que vamos a ir recorriendo hoy, profundizando y amenizando. Pero es un automatismo con un grado de inteligencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, lo primero que se nos ocurre, y las palabras que aparecen hoy en el mercado, es todo es smart. Smart oven, smart watch, smart TV, todo es smart. Pero cuando uno dice, ¿qué llamamos smart? O sea, en lenguaje castellano, ¿qué es inteligencia? Básicamente lo vamos a definir como un proceso, un proceso en el cual tenemos una etapa de aprendizaje, vemos con ejemplos y aprendemos, evaluamos eso que aprendemos, discernimos sobre eso y aplicamos. Y es un ciclo, eso da vuelta. Da vuelta, da vuelta, yo con la experiencia aplico, aprendo, prueba, error, y voy transformando el saber del ejemplo en una sabiduría con experiencia. Vamos a hablar del primero de los dispositivos que podemos contar, aparte del smartphone, como un dispositivo inteligente que es el smart watch. ¿Quién tiene el smart watch acá? ¿Se anima a levantar la mano rápido? Genial, nadie. Eso es buenísimo. Porque habla de la penetración que vamos a explicar con la curva. ¿Qué hace un smart watch como este que uso yo? Que mientras hablo me mandan mensajitos. Tiene un conjunto de sensores que reportan datos de una realidad, que son, por ejemplo, cuánto camino, qué tipo de actividad estoy haciendo, nado, corro, salto. Y me da información de manera automatizada, diciéndome, mirá, caminaste 250 metros, quemaste 320 calorías, eso te pone en el rango etario como una persona de alta actividad física, pero, ¿es eso inteligente o no es inteligente? ¿Consideran que esa información, un dato que es de un sensor, se procesa y me entrega esa información, ¿hay inteligencia ahí? No parece del todo tentador, ¿no? Como algo inteligente. Y les voy a contar una anécdota. Resulta que en la empresa en la que trabajaba, teníamos una rutina con un grupo de legionarios, que marchábamos con legionarios, todos los viernes a la misma hora, a un mismo lugar. Ese lugar era el locus colesterolae, que eran tierras del emperador trilicérido, comandadas por el coronel Armando, que hacían los mejores, los chinchulines de Munro y de zona norte, que se sazonaban con papas fritas, bebidas carbonatadas y ese tipo de cosas. El reloj en el camino me iba diciendo excelente actividad física, así y así. Estás dentro de los 10 mejores. Estás en el top 5% de actividad. Y yo decía, este tipo, inocente palomita, le decía, ¿no? Estoy en dirección de un chorizo y una morcilla. Y él no se daba cuenta. ¿Y qué pasaba ahí, no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que todos los viernes hago lo mismo y no me recomiende que vaya a otro lado? Porque el tipo sabe, por Google, digo, Google sabe, si ustedes no se sabían que Google, le pueden preguntar a Google dónde estuve y les da el recorrido de dónde estuvieron. Ayer, la semana pasada, le da el mapita. Entonces, tranquilamente, ¿sabe? Mirá, está en el palacio de la riñonada, en Munro, señora, ahí rankea muy bien el chinchulín. Recomendamos que vaya más ensalada, mezcle verdes. Entonces, eso lo puede hacer un teléfono con una aplicación que se conecte a Google y comparta con el reloj. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber cositas, ¿no? Teléfonos, relojes. En el año 2009, estas cositas, relojes, teléfonos, superaron la cantidad de personas en el mundo. Pasamos los 7 mil millones de objetos conectados en el 2009. Esa curva empezó a crecer, 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 y sigue creciendo. Y en algún momento, se supone que en el 2020, dicen que va a llegar a 50 mil millones. ¿Y qué es eso? ¿Qué son cosas conectadas? Son sensores que reportan datos de una realidad. Los datos, como tal, para que se den una idea de estos datos que se están generando. Los últimos dos años, 2016 y 2018, se generaron el 90% de los datos de la humanidad. De nuevo, de nuevo. En los últimos dos años, se generaron el 90% de los datos de la humanidad. ¿Y qué quiere decir que se hayan generado? Quiere decir que fueron captados. Si, por ejemplo, un dato de la humanidad podría ser la temperatura de la piedra caliza en la costa de Eslovenia. ¿Tiene costa Eslovenia? No importa. Esa pregunta, ese dato que representa ese sensor, es un dato que antes no existía y fue generado. Independientemente que como tal haya existido, pero no estaba guardado. Entonces, ahí viene algo que es clave, ¿no? Es, tengo datos. ¿El dato para qué sirve? ¿Le sirvió el reloj decirme que era de los mejores caminando? No. El dato lo único que hizo fue procesado, se transformó en información. Ahora, para que esa información tenga aplicabilidad, tengo que darle una vuelta más y cuando yo lo internalizo, lo transformo en conocimiento, subo un escalón. Estoy como en los siete escalones, pero son cuatro. Cuando ese conocimiento es aplicado y combinado con experiencia, ahí hablamos de sabiduría. Entonces, el objeto este, de esa inteligencia de la que hablábamos, circula por ahí, por el transformar un dato en sabiduría. Y hay una anécdota que dice que había un pastor. Ustedes saben que una de las tareas más complicadas de llevar a cabo es contar ovejas, ¿no? Porque todos terminan dormidos. Imagínense el pastor. Entonces, había un pastor con su rebaño de ovejas caminando y hacía como ademanes con su bastón y pasa un hombre, lo ve, frena y le dice, señor, sé que está intentando contar ovejas, tarea de difíciles y las hay. Yo le ofrezco a usted contarle todas las ovejas y a cambio me llevo una. Y bueno, adelante. Empieza el tipo, saca una notebook, se conecta vía satélite, índice de color, determina cantidad. Acá en 130 hectáreas usted tiene 125 ovejas. Impresionado, el pastor le dice, sí, es correcto. La verdad que es correcto. Entonces, meta nomás, lleve. Cuando se agacha el hombre para levantar al animal, el pastor le ofrece, un momento, si yo adivino su profesión, usted me devuelve el animal. Y el hombre dice, sí, tenía el animal arriba del coche. Usted es consultor. ¿Cómo sabe que yo soy consultor? Vino sin que lo llame, me cobró por decirme lo que yo ya sabía y se ve que de oveja no sabe nada porque se llevó al perro. Fíjense, fíjense cómo el dato pasó a ser información, pero no fue conocimiento. Entonces, a otro más que le faltaba inteligencia era acá el compañero. Digo, ¿qué consideran que es esto? Un sistema de tanque inteligente, fíjense. Con una persona, un tanque, hay inteligencia, todo mezclado. Y a mí me gusta siempre ejemplificar el Internet de las Cosas como ese grado de conciencia en un proceso automatizado. Y ese grado de conciencia en un proceso automatizado es el que nos lleva a, por ejemplo, cuando el tanque se vacía en casa, lo primero que hace es llenarse. Cuando no estoy, y esta solución es una solución de Internet de las Cosas, en vez de llenarse, lo que va a hacer es empezar a consultar de manera consciente su entorno. Y el sistema de Internet de las Cosas va a preguntarse, ¿hay alguien en la casa? No. ¿Hay algún dispositivo que utilice agua? ¿Lava vajillas, lavaplata, etcétera? No. Entonces, lo más probable es que haya una canilla abierta o un caño roto. Reportémosle al dueño de casa que tiene un problema potencial en su casa y que informe a un plomero, etcétera. Ahí vemos cómo agrego conciencia o agrego un estado de semiconsciente del entorno. Ahí empezamos a hablar de este Internet de las Cosas. Yo tengo tres chiquititos, uno de cinco y dos de cuatro. Ya se dieron cuenta que son mellizos gemelos, ¿no? Bueno, entonces la farmacia, cuando tenés tres chiquitos, es como el restaurante cuando estabas de novio. Vas la misma cantidad de veces o más, o el cine. Entonces conocés al tipo, te sentás, esperás y ves a todo el ecosistema que circula por una farmacia. No solo jubilados y padres de chiquitos van a la farmacia. Y en esa farmacia, un día, entendiendo esto del Internet de las Cosas, y con esta visión que tuve, de la epifanía que fue para mí el Internet de las Cosas, veía todo Internet de las Cosas. Es como cuando uno se va a comprar un auto. Todos los autos que ven la clase son los que él quiere comprarse porque es el mismo. Entonces, presta atención a las cosas de otra manera. Y estando en esta farmacia, veo que entra un motoquero, sin el pucho, entra un motoquero, deja una caja en el mostrador, firma dos papeles y se va. Cuando viene la persona que atiende en la farmacia, agarra la caja, la abre y empieza a colocar de manera muy ordenada en una heladera lo que trajo este hombre en una caja. Y yo digo, ¿qué pasó en el medio? Porque si esa droga era sensible a la temperatura, ¿qué pasó en el medio? Vino en una moto con una caja de pizza, repartir de pizza, que de día reparte medicamentos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que si el medicamento sufrió una alteración térmica, me certifican a mí que, por ejemplo, eso no me va a hacer daño? O que va a hacer lo que fue pensado que haga. O que la heladera de esa farmacia no fue apagada durante el fin de semana. Entonces, fíjense cómo el Internet de las Cosas tiene una beta en esto. Hace poquito, FedEx acaba de lanzar su producto para justamente transportar medicamentos. Esto no controla la temperatura, pero de alguna manera certifica que no se haya excedido en los márgenes ni en el tiempo. Y esto es otra de las cuestiones que me gusta a mí demostrar del uso del Internet de las Cosas. Cuán cerca está, ¿no? Que es como uno le pone a algo, hablamos de polarizado a veces, pero a uno le pone una lámina celeste a la vida y ve todo celeste. Hablábamos hoy, ¿no? De la esperanza. Uno pone la lámina de esperanza y por adelante, ¿no? Entonces, a mí, cuando interpreté lo que era el Internet de las Cosas, lo que me queda es el concepto de reacción inteligente. Reacción inteligente. Y cierro con una anécdota asociada a esto. Resulta que había un vendedor muy ágil que trabajaba en una gordulería y había mucha gente, ¿no? Y se le acerca a uno y le dice, sí, deme medio pomelo. Y el vendedor se va, medio pomelo. Entonces se va, le dice, va a consultar al encargado, le dice, mira, acá vino un paparulo a comprar medio pomelo. Y el encargado le hace señas de que el tipo estaba al lado. Y cuando lo ve, dice, el caballero gentilmente se ofreció a comprar la otra mitad. Entonces, ¿qué hace? Por favor, proceda, vendaselo, se lo vende, cierra todo. Y lo llama el encargado y dice, venga, me encantó la rapidez y la inmediatez con la que resolvió un problema en el que se había enfrentado, que usted mismo generó, pero lo resolvió muy bien. Dice, ¿cómo hizo? Dice, bueno, yo tuve, le voy a ser sincero, viví 15 años en Brasil. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, y el brasileño es una persona ágil, lo vemos en el deporte, resuelve rápido los problemas. Ah, dice, mire usted, y no se casó ni con ninguna brasileña, no formó familia allá, no. No, no, dice, realmente las brasileras, dice, son mujeres de muy mala vida o juegan al fútbol. Y el hombre lo mira y le dice, mi mujer es brasileña. ¿Y en qué equipo juega? ¡Oh, gracias! Gracias. Gracias. Gracias.